¡Hola chicas! ¿Os gusta esta manicura? ¿Queréis ver cómo la he hecho? Pues quedaros a verla, ¿vale? ¡Venga, hasta ahora! Bueno, empiezo enseñando a las cosas, ¿vale? Este es el... la base, ¿vale? Que hay que aplicar primero. Luego aplicamos el esmalte normal, el color que queramos. En este caso yo tengo el número 12, que es el que vamos a hacer. Y luego los siguientes es el Toscoa, ¿vale? Luego aquí tenemos estos dos productos también que vamos a utilizar ahora. Ahí lo podéis ver. Y esta es la lámpara que me habéis pedido que enseñara. Y es muy fácil de usar. Solamente tiene un botón para tenerla y apagarla. Y este botón es el temporizado, ¿vale? Lo que pasa que el mío yo no sé si es que no funciona o qué. Porque yo le doy y ni pita ni se apaga ni nada. Y ahora la lámpara por dentro, pues como podéis ver, pues... Tiene cuatro bombillas y ya está. Cuando lo encendemos se enciende y listo, ¿vale? Comenzamos aplicando la base, ¿vale? Aquí podéis ver el número. Es de rose, como he dicho antes. Y el número 1. Con mucho cuidado de no manchar nuestros cutículos, ¿vale? Y el número 1. Y el número 1. y ahora cogemos nuestra lámpara la encendemos y esperamos la metemos dentro totalmente y esperamos un minuto ahora seguimos aplicando el esmalte voy a aplicar el número 12 podéis verlo ahí también de roses vamos a quitarlo un poquito vamos a quitarlo un poquito podéis ver el color ahí vamos a quitarlo un poquito vamos a quitarlo un poquito Gracias. Gracias. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es coger nuestra lámpara y esperar dos minutos, ¿vale? Una vez seca, quedado así y vamos a aplicar otra capa, ¿vale? Porque quiero que sea más gruesa. Así se me transparenta un poquillo la uña. Gracias. 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 ¿Vale? Gracias. 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 ¿Qué os cuento? He cogido esta water decal de Van Gogh, ¿vale? Le he despegado el plástico protector, ¿vale? Que trae. Y he recortado las que quería, que son estas de aquí, que son las que faltan, ¿vale? Y la echan en un recipiente con agua, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ir cogiéndola y colocándola. Y entonces vamos a comenzar con esta. Quitamos un poco de agua. Colocando. Ahí. ¿Vale? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. van quedando así y esta pequeña haja para el dedo pequeño y quedan así bueno, pues ya tenemos nuestras uñitas listas y ahora lo único que nos queda es echar dos coates es el número dos vale y ya está y ya está pues listo y ahora lo mismo esperamos dos minutos nuestra lámpara y ahora una vez que la tenemos seca no sé si podéis apreciarlo en cámara pero se queda como una sustancia pegajosa ¿ves? que se queda ahí la marca ¿ves? y se queda un poco ¿cómo que ves? se queda el dedo pegadillo pues está pegajoso lo que hay que hacer es con este producto lo que hay que hacer es con este producto el V Cleanser o como se diga de Rose cogemos un disco de algodón echamos un poquito de líquido y limpiamos y así conseguimos que se quite ahora ya aún se quedan marcas de la otra forma parecía como que no se terminaban de secar la uña vamos limpiando todas pillamos también la otra ya que estamos pelo por ahí este pelo se quiere quedar conmigo y no se va bueno, pues ahora sí que tendremos nuestras manos listas ¿vale? ¿han quedado así? así que ya sabéis si os gusta dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros a mi canal ¿vale? ¡venga hasta león! ¡Vale! 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 ¡Vale!